En Ciudad Juárez se ha recuperado la paz social y ésta se percibe no solamente en las calles, en los negocios y en los centros de trabajo, sino también en el respeto a los edificios escolares que en estas vacaciones de verano se han mantenido libres de vandalismo. Y ha bajado considerablemente por varios motivos, nosotros creemos. Uno, porque los padres de familia se han involucrado un poquito más en la vigilancia de las instituciones, sobre todo aquí en época de vacaciones, las escuelas quedan bajo la supervisión y vigilancia de los padres de familia, sobre todo los que viven alrededor de las escuelas. Y otro muy importante es que la Fiscalía de la Zona Norte, el fiscal, nos ha dado un apoyo extraordinario. Hemos tenido varias intervenciones de parte de ellos donde han detenido a los culpables que han tratado de robar en las escuelas, inclusive, cosa insólita, hasta han recuperado lo que se han robado, que eso no lo habíamos visto nunca. Actualmente, existen 1.317 centros escolares de educación primaria y secundaria distribuidos en la geografía de Ciudad Juárez. Los planteles de la mancha urbana, los de la periferia y los que sobreviven en el centro de la ciudad con pocos alumnos, todos merecen respeto y conservación porque son centros de enseñanza, como este. Gracias. 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 Gracias.